FM 89.1 Radio Universidad Estamos hablando del Checho, de Sergio Mesa Sánchez, y hablamos de él, la número 5 de Almirante, ya la veo colgada ahí, seguramente la tendrá ahí en la casa, el cuadro que le han regalado cuando cumplió más de 200 partidos, ¿no es así? Checho, ¿cómo te va? Buenas noches, Gabriel te saluda. Hola, Gabi, muy buenas noches. Sí, como decía, igual tengo todas mis camisetas guardadas, pero... Obvio. Pero algunas encuadradas. Con los mejores recuerdos, el ascenso, ¿no? ¿Cuáles tenés? Sí, bueno, la primera que fue cuando ascendimos, después tengo la de cumplir partidos como 150, 200, y bueno, partidos importantes como la dorada del aniversario contra River y contra Independiente. La verdad que son para recordar esos momentos y bueno, me quedaron esas camisetas, ¿no? Y las primeras sensaciones, Sergio, de, bueno, ya haber colgado los botines, ¿no?, a tus 38 años, y me imagino que, bueno, un momento también de haberlo pensado y mucho, ¿no?, este último tiempo para haber decidido, ¿no? Sí, 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 bueno, el tema de la pandemia también empujó un poquito para tomar la decisión. Creo que, bueno, que en este tiempo entrenar en el departamento donde yo vivo, todo eso me fue llevando a decidir que ya era hora de dejar de jugar, porque, bueno, también la edad, con la edad, con el correr de los tiempos no es lo mismo el cuerpo, así que, bueno, yo decidí por mi cabeza y por mi cuerpo dejar de jugar, jugar profesionalmente, porque yo creo que uno siendo jugador de fútbol lo va a hacer toda la vida, pero bueno, recreativamente ahora, digamos. Sin vestir en ninguna camiseta, sin contrato, ¿no?, estar un poco más relajado. Sí, no sé si el tema de la camiseta, porque ya me están pidiendo para el señor del Brona, así que vamos a ver qué hacemos. Bueno, y también te vas a encontrar con viejos conocidos. Sí, no, pero ya ponerme otra vez la camiseta esa es un honor. A mí me pasó mismo cuando fui a jugar el amistoso a beneficio contra la Ferrer, que pude volver a pisar, y ahí mismo lo sentí como un retiro con esa camiseta que tanto quería también. Y bueno, y el cariño en los hinchas, me imagino, Checho, que estos días han resonado. De hecho, hoy también publicaron ahí en las redes de Almirante y todos los mensajes de aliento y apoyo, como ha sido todos estos años. Sí, sí, es muy emocionante para mí, porque si bien yo siempre me sentí querido en el club, a pesar de que pasaron años que me recuerden, es muy lindo. Yo creo que por eso siempre también voy a estar ligado al club, yo siempre, de alguna u otra manera, quiero seguir ligado al club. Así que bueno, esperando ahora la nueva vida, cómo será. ¿Y qué dijo la familia, cómo ha tomado esta decisión? Me imagino también con el apoyo, ¿no? Sí, 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 ellos siempre estuvieron, más que nada mi mamá, yo siempre recalco que he jugado mucho gracias a ella, y bueno, cuando se enteró también, medio como que decía, era hasta los 40, pero yo ya había decidido, así que bueno, así estamos. La pandemia, muchos futbolistas, hemos visto muchos casos que también ha influido, y me imagino también el ritmo que les ha cambiado, del parate, de como bien decías, de entrenar en un departamento, muy pocos tienen la comodidad de tener un gimnasio en la casa, creo que contado con la palma de una mano, y eso también ha influido, ¿no? Sí, sí, además de que, bueno, como te dije antes, la edad es influyente, y después, bueno, ya en el club en donde estaba, era complicado, porque al no haber descenso, el club pretendía jugar con juveniles, y bueno, es entendible, yo prácticamente era también terminar jugando casi gratis, y entonces yo decidí que ya estaba, eso sí. Sí. Estabas hablando del porvenir, ¿no? Ahí fue tu último tramo, te hemos visto también con algunos partidos contra el AFE, ¿no? Que se han enfrentado, y bueno, este cierre de lo que ha sido tu carrera, tu trayectoria, no te podés quejar, estuviste en todas las categorías también, ¿no? Y vestiendo también camisetas más que importantes. Sí, 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 por suerte pude jugar en, bueno, en la D no puedo jugar, pero puedo jugar en todas las categorías del fútbol argentino, que el día de mañana le puedo contar a mis hijos que lo pude hacer, y partidos importantes, como te dije antes, que con la camiseta de Mirante pude jugar contra el River, Independiente, y otros partidos importantes que van a quedar en mi memoria siempre. Sin duda, y la idea ahora, Sergio, es seguir involucrado por el lado del fútbol, como decíamos con el Senior, ¿también pensás ser técnico, abocarte por otro lado? Sí, bueno, yo estoy cursando el curso de director técnico, mi idea también. Bueno, yo le estoy hablando ahora, en esos días, para poder a ver si puedo empezar a trabajar también en el club, como en las inferiores o en cualquier lugar que pueda pertenecer al club, como dije antes, sería lindo, ¿no? ¿Cómo estás viendo al club? Con la alegría de estar nuevamente en la Primera Nacional, ¿cómo lo has visto este último tiempo? Sí, sí, yo lo he seguido bastante, aparte hablo con los chicos, con gente, la verdad que me pone muy contento el presente, y bueno, uno tiene que proyectar a futuro, y por qué no pensar en el día de mañana que pueda estar Mirante Bruno en Primera, como lo decíamos, muchos y mucho tiempo. Sí, sobre todo, ya conocemos también como la Segunda División del Fútbol Argentino, como buscan todos luchar ese lugar, bueno, lo hemos visto a Platense, que le ha costado mucho, y ahora nuevamente está ahí en la Primera División del Fútbol Argentino, y bueno, me imagino para el Mirante también, después de un buen trabajo que se ha hecho estos años, tratar de buscar también una buena performance, ¿no? Sí, sí, nosotros, yo he vivido, he podido jugar en la Segunda Categoría del Fútbol Argentino, es hasta más atractiva que la Primera, que también pude jugarla, uno si es regular puede llegar a pelear por el objetivo de ascender a Primera. Nosotros mismos, cuando nos sacaron 18 puntos, hicimos un torneo como para ascender, hemos perdido muy poco de local, que siempre recalgo que es importante hacerse fuerte de local en una campaña con el objetivo para ascender. Por eso esperemos que sea una buena campaña esta, ¿no? Sí, tratar de que sea así sin los hinchas también, ¿no? Que me imagino que es lo más difícil también de no sentir el apoyo, sobre todo vos que lo has vivido en las buenas y en las malas. Sí, sí, la verdad que muchas veces el apoyo de la gente te empuja para sacar resultados, y es importante, espero que todo vuelva a la normalidad y puedan estar presentes, que justo en este momento es bueno del club, no lo pueden estar viviendo ahí en el estadio, en los partidos, así que bueno, esperemos que eso solo siga su curso y que todo mejore. Sí, es el deseo de todos. Bueno, Checho, ¿qué últimos recuerdos te quedan acá también de los amigos, ¿no? ¿Qué te ha dejado el fútbol? Que me imagino que también te han dado el mensaje de aliento y de apoyo, ¿no? ¿Quiénes te han mandado ahí algún mensaje? ¿Qué amigos te ha dejado esta carrera? Sí, no, la verdad que el fútbol, más allá de lo que es un trabajo, lo profesional, uno a lo largo de la carrera va conociendo gente, gente muy buena, la verdad que yo mismo en el club tengo gente amiga, no solo jugadores sino profes, hace un ratito hablé con Centurión, él está en Chacarita, Marrones, la verdad que por suerte he conocido mucha gente buena en el ambiente del fútbol y también en Almirante Brón que la pasé muy bien en todos los años que jugué. Sí, también has visto cómo han crecido muchos chicos también, ¿no? Que ha estado ahí al lado, hablo de Gastón Jiménez y de Canelo por ejemplo, que la están rompiendo afuera. Sí, sí, yo con Gastón hablo seguido, siempre intercambio mensajes porque bueno, yo lo vi crecer prácticamente, él jugó mucho tiempo a mi lado también y yo siempre le hablaba y hoy hasta cuando lo citaron en la selección tuvo el agrado de mandar un mensaje, así que esas son cosas lindas que pasan en el fútbol. Eso es lo que queda, ¿no, Sergio? Y sobre todo en este momento que uno hace retropectiva, de que vuelve el tiempo atrás y que recuerda los comienzos y con la gente que estuvo corriendo este largo camino que fueron 17 años, ¿no? Tu trayectoria más o menos. Sí, sí, más o menos, 17, 18 años, sí. ¿Empezaste allí en Vélez? Sí, yo a los 20 años ya pude estar en el plantel de primera, fui al banco. No lo tomo como un debut porque yo entré y terminé el partido, entonces no. Yo recién debutó en primera división, para mí, en un huracán Racing en Cancha de Boca. Pero, bueno, son muchos años, como te dije, de viajes, de jugar, de concentraciones, y hoy es todo raro, ¿viste? Estar en casa, hay que buscar algo que hacer, porque todo este tiempo ocupado hay que dar vuelta a la página y empezar a hacer otra cosa. Sí, compartí también con la familia, ¿no? Que como bien decías, que por ahí por viajes, concentraciones, uno por ahí no compartía tanto. Sí, mismo eventos, yo he perdido, el fútbol te hace perder muchísimos eventos, cumpleaños, mismo con mi hija, que ahora, bueno, ahora está más grande, pero en su momento era chiquita y necesitaba que esté en el hogar, así que, bueno, esas son cosas que te hace el fútbol, pero a su vez uno lo vive con mucha intensidad y es una hermosa profesión, ¿no? Sí, ahora a recuperar ese tiempo y, bueno, a la víspera de seguir con la pelota abajo de los pies también, ¿no? Así que vamos a estar atentos con las novedades y, por supuesto, siempre charlar de almirante, que a pesar de que no sea profesionalmente, el fútbol senior seguramente te va a abrir las puertas, como bien decías, con todos los amigos que hay acá en el club y, por supuesto, también la oportunidad de por ahí ver trabajar y vos tenés la experiencia para poder hacerlo en inferiores, ¿no? Sí, seguramente, ese es un deseo que tengo yo y poder estar identificado como me siento con el club y poder brindarme con las cosas que pude aprender y así transmitirlas, ¿no? Creo que todos queremos lo mejor para el club y creo que así va a ser. Y mañana vas a estar atento a la Copa Argentina, me imagino. Sí, sí, como siempre, como siempre. Yo, la verdad que nunca dejé de seguir la almirante Brón, así que, bueno, ahí estaremos. ¿Y sos de mirar también otros partidos o solamente...? No, yo soy un enfermo, así que ya me van a echar de casa. Y ahora que vas a estar ahí con el control a la fulta. Por eso te digo, ¿viste? Hay que buscar otra cosa rápido porque si no... Dividir los tiempos. Sergio, te agradecemos lo mejor en esta nueva etapa de tu vida y, bueno, vamos a estar seguramente en contacto para las próximas novedades que depara el destino, pero queríamos también aquí desde Radio Universidad llegar a todos los oyentes con tu palabra y, bueno, los mensajes que también hemos recibido nosotros para felicitar toda tu trayectoria y, sobre todo, el gran cariño que te tienen aquí los hinchas de Almirante Brón. Bueno, muchísimas gracias. Yo solo agradecer el cariño que me transmiten y es recíproco. Yo, la verdad, que quiero mucho a la gente y al club, así que espero que, como dije antes, que todo sea su curso, que tenga éxito el club, ¿no? Por supuesto, y que el recuerdo de futbolista siga trascendiendo seguramente en otra parte, como fútbol senior o aquí también dirigiendo desde el otro lado de la línea de cal. Sergio, te agradecemos, ¿eh? Y nuevamente lo mejor para este año y, bueno, en lo que será tu nueva experiencia ya fuera de las canchas como profesional. Bueno, muchísimas gracias, Gaby. Buenas noches. Un abrazo grande. Allí pasaba Sergio Mesa Sánchez, que ya ha confirmado su retiro. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.